Cualquier cosa que sea un poco de competición y todo eso me gusta y sé un poco manejar y luchar y todo eso. La vida me he envolvido en cualquier terreno que he estado y más en el deporte rural o en la actividad diaria. Esta vez se me ha venido un poco a última hora el tiro, pero pensé era fácil de coger, bueno, que hacía falta uno y ya conocía cuatro ya directos ya casi del equipo y entonces he dicho que sí y punto. Y bien contento. Me llamo Unai Vértiz, vengo de Zumbilla, tengo 29 años, soltero, habrá que decirlo también, ya que estamos. Estoy otra vez en la modalidad de piedras pequeñas, hasta 125 que es lo normal, pero con la de 200 sí que ando un poco así. Unai, lo primero tiene cabeza, inteligencia y después fuerza y todo lo que haga falta. Ya veremos, a lo que venga daremos todo lo posible y a ver qué es lo que sale. A ver, equipo contrario, que vamos a por la igurriña. Reparados bien. Me llamó la atención, probé unos días, me gustó y aquí sigo. Exijo mucho de mí, me gusta hacer las cosas bien y creo que a veces exijo de los demás demasiado. Tengo mucho carácter, soy como champán, soy muy explosiva. Lo que tengo es de César, digo en el momento. Tiene una sangre un poco viva y cualquier mosquito que le pica un poco al revés, pues se salta. Y bueno, aquí ya se mancha bien con esto, ¿eh? Mientras hago con la chinga, mira. Me gusta competir y cuando voy a hacer algo quiero hacerlo para ganar. Si te has metido, venga, adelante. Si luchamos un poco y nos ponemos un poco serios, yo creo que fáciles ganamos. Nuestro equipo es fuerte y yo creo que se les puede dar cancha, sí. Ellos suelen jugar un poco a pala, al trinquete y luego de vez en cuando a correr. Y bueno, luego cazamos, hablamos un poco con los perros y... Pero bueno, tampoco estamos a tope, pero para pelear es suficiente. A mí no me gusta perder, para nada y se hará todo lo que se pueda. Si hay que dejarse la piel, se deja y les daremos cancha. A mí ya no me hace falta ni entrenar. Para tu salud. Soy Juan María Pestella Ruiz, soy Ida Santesteban y tengo 39 años. Me dedico a la construcción. La verdad es que no tengo mucho tiempo para entrenar, pero en la obra que ya sonó, pues ya siempre mateas para ir para abajo y haces físico. Salen los resultados buenos. Yo lo que puedo, creo que puedo aportar al equipo es fuerza, rapidez y cabeza. Guerra daremos. Ojo. Soy Carlos Goñi y soy el hermano de Miquel Goñi. Genio sí tengo, pero controlo más, estoy más templado. Tiene mucho genio y mucho temperamento. Para que se infade mejor, mejor para nuestro equipo. Porque se sale y no compite, no hace lo que puede hacer realmente. Entonces, seguro que va de salsa.